Música Bueno amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Procep Chileno El día de hoy les traigo el primer video de una nueva serie en el canal llamada Fighters Aviones de combate en la Fuerza Aérea de Chile Aquí abordaremos los principales aviones de combate que han servido en el país Donde repasaremos su historia e importancia El primer video de esta serie será sobre un avión de combate que marcó historia en nuestra patria Siendo el trampolín que impulsó a la Fuerza Aérea de Chile a convertirse en la Fuerza Aérea moderna y poderosa que es hoy El cazabombardero del que hablamos no puede ser otro que el magnífico Hawker Hunter diseñado y construido por la compañía británica Hawker Cydeli Espero que les guste La historia de este avión británico data de fines de los años 40 e inicios de los 50 Y su diseño se debe en gran medida a las experiencias obtenidas por la compañía Hawker con tres modelos construidos con anterioridad El P1040 Seahawk El P1052 con ala en flecha Y el P1081 con ala y estabilizador de profundidad en flecha El P1040 fue producido en serie y se empleó en Inglaterra, Holanda, India y Alemania Federal Mientras que el P1052 sirvió para investigar el comportamiento en vuelo con el ala en flecha Finalmente el P1081 con el mismo fuselaje del Seahawk Se le reubicó la tubera de escape del motor en la parte posterior Volando por primera vez el 19 de junio de 1950 Tres años antes el diseño del Hawker Hunter había comenzado con la denominación de P1067 Antes de la llegada al prototipo del actual Hawker Hunter El vuelo del primer prototipo se efectuó el 20 de junio de 1951 Impulsado por un motor turbojet Rolls-Royce Avon AJ65 de 2.930 kg de empuje El segundo prototipo efectuó su vuelo inaugural en mayo de 1952 Mientras que el tercero lo hizo en noviembre del mismo año Con un motor Armstrong Sidelis Zafir En la producción inicial del Hunter se emplearon motores Rolls-Royce Avon de 3.408 kg Y los Armstrong Sidelis Zafir de 3.600 kg de empuje La compañía Hawker Aircraft y Armstrong Witchward recibieron una orden para construir en conjunto 400 aviones Hawker Hunter La primera entrega se realizó a la Royal Air Force en julio de 1954 Con la aparición del motor turbojet Avon 200 de 4.535 kg de empuje Se logró una versión mejorada del Hunter llamada FMK-6 Que resultó tener una mayor capacidad de carga Esta versión hizo su vuelo inaugural en marzo de 1955 Comenzando las entregas en junio de 1956 Construyéndose 415 unidades de esta versión Es importante mencionar que los Hunter también comenzaron a ser construidos bajo licencia Por la compañía holandesa Hawker y la compañía Avions Farid Belga Desde 1954 El primer prototipo biplaza del Hawker Hunter fue designado como P-1101 Siendo básicamente un FMK-4 con motor Avon D-122 de 3.408 kg de empuje El empleo de un motor menos potente en esta versión Benefició notablemente en su costo de operación Dado que serían unidades que serían empleadas constantemente en el entrenamiento de los pilotos Estos comenzaron a volar en 1957 bajo la designación TMK-7 Mientras que la versión naval fue conocida como TMK-8 La compañía Hawker modificó 126 Hunter MK-6 A los que se le incorporó para caída de freno Se les mejoró el sistema de aire acondicionado Se les aumentó la capacidad de oxígeno Y la capacidad para llevar combustible En dos tanques externos Además lo importante también fue que se les instaló un motor de 5000 kg de empuje Siendo esta versión denominada FGA MK-9 Otros 36 MK-6 fueron modificados como FR MK-10 Con provisión de cámara de reconocimiento en su nariz Entre 1962 y 1963 Fueron modificados 40 FMK-4 a GA MK-11 y PR MK-11 Holanda construyó bajo licencia 96 MK-4 y 96 MK-6 Bélgica por su parte construyó 111 MK-4 y 144 MK-6 En total se construyeron 1985 Hawker Hunter Los países usuarios de estos aviones fueron Abu Dhabi, Arabia Saudita, Bélgica, Chile, Dinamarca, Gran Bretaña, Holanda, Irak, India, Jordania, Kenya, Kuwait, Líbano, Oman, Perú, Qatar, Singapur, Suiza, Suecia y Zimbabue Ahora amigos, como ya mencionamos Chile fue operador de estos aviones como todos sabemos Y a continuación veremos cómo fue su servicio en la Fuerza Aérea de Chile El sistema de combate Hawker Hunter fue para Chile un punto de inflexión En el que se pasó de una fuerza aérea formada según las necesidades de las grandes potencias A una fuerza aérea que adquiría material de combate según sus propias necesidades El gatillante de la adquisición de los Hawker Hunter para Chile fue un hecho que he recordado muchos por nuestros compatriotas Estamos hablando del enfrentamiento en el sector de Laguna del Desierto El 6 de noviembre de 1965 Donde una avanzada de 4 carabineros se enfrentó a 90 gendarmes argentinos Los que venían hostigando a la población chilena desde octubre y noviembre del mismo año En ese enfrentamiento muere el teniente de carabineros don Hernán Merino Correa Y es herido el sargento segundo Miguel Manríquez Mientras que los otros dos policías fueron capturados hasta el 8 de noviembre Este suceso estuvo a portas de generar un conflicto bélico entre ambas naciones Y creó conciencia en las autoridades de la época de la precariedad del material de combate de las fuerzas armadas Ante esto se genera un ambicioso plan de modernización de estas La que en el caso de la fuerza aérea resultó en la búsqueda de un nuevo avión de combate Dado que para la época los aviones más modernos con lo que contaba nuestra fuerza aérea Eran jets subsónicos P-80 Shooting Star, T-33 Silver Star y los de Haviland Vampire Los que no gozaban de la mejor disponibilidad y estaban ya superados por otros aviones en servicio en los países vecinos Como los F-86 Sabres argentinos o los Hawker Hunter peruanos Ante esto la fuerza aérea de Chile sale en búsqueda de los Northrop F-5A Freedom Fighter de los Estados Unidos Sin embargo estos no accedieron a vender estos aviones a nuestro país Obligándonos a recurrir a otro conocido proveedor de sistemas de armas para nuestro país Siendo este Inglaterra Es así como en 1966 va una comisión de la Fuerza Aérea de Chile a tierras británicas A evaluar el material de combate Hawker Hunter Al que como ya vimos era producido por la compañía Hawker Sideli Aviation Limited Todo un éxito en aquel entonces de la pujante industria aeronáutica inglesa La evaluación fue positiva adquiriéndose 21 cazabombarderos 15 monoplazas de la versión MK-71 3 monoplazas de reconocimiento MK-71A Y 2 biplazas MK-72 Posteriormente en 1969 tras el buen resultado de la primera adquisición de los Hunter Se adquiere una segunda partida de 9 monoplazas MK-71 Y en 1971 se adquiere una tercera partida de 8 unidades más De los que 4 eran monoplazas MK-71 3 monoplazas de reconocimiento MK-71A Y un biplaza TMK-72 Finalmente amigos el último lote de Hawker Hunter recibido sería en 1982 Donde se reciben 14 Hunter en versiones FGA-9 y TMK-67 Totalizando un inventario de 53 unidades en 27 años de operación Ahora pasaremos a ver los principales acontecimientos de los Hawker Hunter chilenos A lo largo de su vida operativa Los Hawker Hunter prestaron servicio en los grupos de aviación número 7, número 8 y número 9 Durante 27 años Donde escribieron muchas historias Pero sin duda la que quedó grabada en el subconsciente colectivo Fueron los ataques realizados al Palacio de la Moneda Durante el pronunciamiento del 11 de septiembre de 1973 En estas operaciones los aviones del grupo de aviación número 7 Con apoyo de los pilotos del grupo de aviación número 9 Buscaron silenciar los medios de comunicación cercanos al gobierno de la UP Además de atacar el Palacio de la Moneda Y la residencia presidencial de Tomás Moro Estas últimas fueron realizadas con cohetes Sura P-4 No se utilizaron bombas para no provocar daños mayores Que produjeran grandes pérdidas de vida Y daños de los edificios colindantes Por lo que catalogar como bombardeo es un error conceptual Sin embargo, los ataques realizados en septiembre de 1973 Solo fueron una pequeña parte de la vida operativa de los Hunter en Chile Los que tenían aún mucha historia que escribir Dentro de la Aeronáutica Militar Nacional Tal como la denominada Operación Atlante Efectuada entre enero y febrero de 1974 La que tuvo por misión traer al país desde Inglaterra 6 Hunter Considerando para ello una travesía por el océano Atlántico Vía Isla Ascensión Esto puede parecer no tener mucha importancia Tomando en cuenta que los aviones cruzan a diario el océano Pero esto cambia cuando se conoce que se trató De la primera vez en la historia de la Aeronáutica Mundial En que dicha travesía se realizaba por aviones a reacción Monomotores sin capacidad de reabastecimiento en vuelo Todo esto obligó a que se tuviera que adoptar Una serie de medidas de carácter ingenieril De planificación de vuelo, logística y de ejecución Única forma posible de salir airosos en esta dificultosa misión La necesidad de traer los aviones era imperiosa Toda vez que durante 1973 Tras la delicada situación internacional que vivía el país Hacía peligrar el embarque marítimo del material Hunter Adquirido en Inglaterra La realización de esta operación Demandó un importante trabajo previo en materia de ingeniería Para aumentar la autonomía de los Hunter Además de la coordinación en la planificación de vuelo Con la tripulación de un C-130H Hércules Avión que prestaba apoyo logístico Y era guía en la navegación en el cruce del Atlántico Guiando a los aviones con su radar meteorológico Así fue como las dos agrupaciones de Hunter Atravesaron el océano Realizando una travesía de casi 8.450 millas náuticas Desde Inglaterra hasta Chile Una verdadera odisea Como hemos visto en nuestro canal en otros videos Los años 70 fueron muy complicados En cuanto a la relación con nuestros tres vecinos Estando a puertas de entrar en un conflicto bélico en 1975 con el Perú Y en 1978 con Argentina Y posiblemente esto podría haber evolucionado en una HV-3 Es decir, un conflicto armado con los tres países vecinos a la vez En estos difíciles momentos Los Hawker Hunter estuvieron presentes en todo momento Cuidando la soberanía nacional A pesar de los problemas que imponían las sanciones internacionales En el flujo de repuestos Manuales y asesorías técnicas Para la correcta operación de estos sistemas La situación más crítica se vivió en 1978 Dado que la flota se veía mermada En sus capacidades por la enmienda Kennedy Impuesta por los Estados Unidos Y seguida por los países europeos Hacía difícil que la mantención de los sistemas de armas nacionales Se pudiera realizar De hecho, Inglaterra retuvo cuatro motores Rolls-Royce Avon 207 Que se encontraban en ese país desde 1974 para un Uber Hall En la planta de Heathkill Bridge De la compañía Rolls-Royce Sin embargo, tras arduas negociaciones Se logró retornar los motores al país recién en julio de 1978 Ante la negativa de vender repuestos por parte de Inglaterra Chile La Fuerza Aérea buscó terceros proveedores para la adquisición Siendo la India la salvación de la Fatch Más precisamente la compañía Industan Aeronautics Limited Más conocida por su abreviatura HAL Estos realizaron el overhaul de todos los motores Rolls-Royce Avon 207 Mejorando así en gran medida la disponibilidad de estas aeronaves En caso de un conflicto armado Afortunadamente primó la racionalidad y el conflicto no se llegó a dar Sin embargo, de haber ocurrido Es seguro que los Hawker Hunter hubiesen tenido un rol protagónico Dado que tenían blancos asignados Inclusive se planeaba una misión de ataque contra el portaaviones argentino Ara 25 de Mayo Ahora pasaremos a ver las modernizaciones A las que estuvieron sometidos los Hunter a lo largo de su vida operativa La que podemos resumir en tres programas El Águila, el Kaiken y el Eclipse En estos programas se instalan nuevos sensores y antenas en la cola Lanzadores de chaff y flare Sistemas de alerta radar Además de la estandarización en la flota del misil Rafael Chaffrit 2 Ya que en 1978 se había dotado a solo 6 unidades para utilizarlos El fin de la vida operativa de los Hawker Hunter chilenos Llegaría en 1995 Donde son dado de baja los pocos aviones que continuaban en servicio En el grupo de aviación número 8 en Antofagasta Siendo reemplazados por los más modernos Mirage 5 Elcan Adquiridos a Bélgica No obstante su baja Muchos de ellos fueron conservados Y fueron exhibidos por largos años en diferentes lugares del país Sin embargo en una acción muy discutible El año 2023 en el que se hace este video Fueron retirados varios de ellos por orden del gobierno Lo que a nuestro parecer es un error Dado que como vimos en este video Estas aeronaves son parte del patrimonio histórico aeronáutico militar del país El que debe ser preservado Dos unidades Ex-Fach terminaron en el extranjero Una fue enviada a Israel como intercambio por un reactor Mister Israelí Que está en el Museo Aeronáutico de Santiago Exhibido Mientras que otros fueron vendidos a la compañía Embraer del Brasil Como avión de seguimiento Bueno amigos, hasta acá con este primer video de la serie Fighters A aviones de combate de la Fuerza Aérea de Chile En este caso hablamos de la historia de los poderosos Hawker Hunters chilenos Espero que les haya gustado este trabajo No olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho Además de activar la campana de notificaciones Para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad También les recuerdo que tenemos un Instagram El que vamos actualizando día tras día Esto es todo de mi parte Y como siempre amigos Nos despedimos con un cambio y fuera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!